Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz Y el poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti Oh no me alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti Oh no me alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no tiene hielo Hoy me duele saber que esto sigue igual Y no entiendo cómo hacer para olvidar Que éramos felices, todo era perfecto Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz Y el poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti Oh no me alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti Oh no me alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no tiene hielo Oh no me alejes más de mí Eseñame a vivir sin ti Oh no me alejes más de mí Oh no me alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo Gracias por ver el video